Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria, vos lo demás. La rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, que estuvo en la asunción de las nuevas autoridades de ASUN, hizo referencia a un cierre de año con conflictos. Especialmente dado en la renuncia del Secretario de Asuntos Estudiantiles, Sergio Aragón, sobre quien recayeron duras acusaciones. Quiero decirles que el camino que ha seguido la universidad es el camino que se sigue ante cualquier denuncia. Y no es la primera vez. El caso este ha sido un caso terriblemente delicado. La rectora ha recibido a las personas denunciantes, ha corrido traslado de la denuncia de las personas denunciantes, que como primera medida era una denuncia por mobbing. Luego las denuncias se han ampliado a otros aspectos. Se le ha corrido traslado al funcionario actuante y luego se ha trasladado a asuntos jurídicos, que es el ámbito donde la universidad tiene recursos humanos capacitados para tratar con este tipo de conflictos. Y de manera muy acelerada, comparada, ¿no es cierto?, con otras investigaciones que se han hecho, comparada en donde ha habido meses y años de investigación, esto se ha hecho, les podría decir, en 20 días hábiles. El funcionario que ha renunciado, digamos que por una cuestión de que en esta circunstancia tan difícil se ha visto damnificado él, su familia, porque esto es una situación muy delicada, ha decidido inmediatamente renunciar y yo de manera inmediata le acepté la renuncia. ¿La acusación cuál era? La denuncia, como le decía, en primer lugar ha sido por acoso laboral, luego ha habido una denuncia por acoso sexual y es hasta donde yo sé.